El alcalde del municipio de San Diego, Carlos Calderón, negó el permiso para el uso de la plaza pública del corregimiento de Medialuna, donde este sábado la precandidata al primer cargo del municipio por el movimiento Vida, Maritza Villero, tenía previsto encontrarse con niños y niñas para celebrar el mes de la niñez con una variada programación cultural. La precandidata asegura que desde las directivas de su movimiento político se cumplió con el procedimiento para solicitar el uso de este bien inmueble al Comité Proplaza del corregimiento constituido por un grupo de líderes de Medialuna encargados de su mantimiento, quienes dieron el visto bueno para que el evento se desarrollara este sábado 22 de abril. Sin embargo, luego de conocerse la aprobación del uso de la plaza, el alcalde Carlos Calderón envió oficio a las directivas del movimiento Vida, en el que se les informa que para el desarrollo de cualquier actividad en plaza pública se deben cumplir requisitos como enviar correspondencia de solicitud con 15 días de anticipación y de acuerdo a la cantidad de personas convocadas para dicha actividad, presentar el plan de contingencia que debe ser revisado y aprobado por el Comité de Gestión de Riesgo Local. De no cumplir con estos requisitos, la Administración Municipal determinará las correspondientes sanciones. La precandidata y el Comité Proplaza de Medialuna se mostraron inconformes dado que el único interés era llevar diversión a los niños y niñas de ese corregimiento en el marco de la celebración del mes de la niñez.